San Cayetano Express que empezamos a madurar con el equipo de San Cayetano hace un año pues para llegar a una población que está en autoproducción de vivienda que está creciendo y darle un portafolio de productos adecuados a las necesidades de sus necesidades de proyecto, ¿no? Claro, y en el tema de autoconstrucción que de repente en nuestra casa queremos hacer un repello, queremos colocar algo tus productos vienen como anillo al dedo, ¿no? Son productos de fácil uso Así es, como lo comentas, nuestro portafolio de productos está enfocado a las mezclas básicas que es un punteo, un repello todo lo que tiene que ver con el proceso de la bañilería pero también tenemos productos, como lo pueden ver aquí atrás que son los acabados finales como tenemos los estucos, tenemos los aparentadores y tenemos una línea de portafolio de adhesivos cerámicos que se adecuan a todos los tipos de pisos que le quieras instalar, ¿no? Y aquí en San Cayetano Express es donde lo vas a encontrar ya un año aquí con ellos, ¿no? Oye, y Ramón, platícanos, mezcla brava ¿Cómo ha ido este año a nivel nacional? ¿Tus productos cómo han estado en la parte de innovación? Cuéntanos un poco, este año, ¿cómo ha ido con ustedes? Mira, este año hemos mantenido las expectativas que teníamos aunque la construcción, como hemos visto, trae un retraso por el tema de la pandemia y algunos incrementos que se dan en la materia prima nuestros productos, bueno, han tenido crecimiento en la parte de las mezclas básicas, que son los morteros, los repellos hemos ido creciendo, este año pudimos sacar un repello blanco que es un producto que te da mayor rendimiento, que también es desempeño que también es ecológico y bueno, pues ese producto ya se incorporó al portafolio de productos y por otra parte tenemos los acabados que son los estucos, los aparentadores, los adhesivos cerámicos que son los productos que llegan ya para darle un acabado final a la vivienda, ¿no? Oye, Ramón, en San Cayetano Express podemos encontrar tus productos pero una página web, algún sitio donde también puedan encontrar esta gama de productos completa, ¿cuál sería? En nuestra página es www.mezclavarada.com.mx y si buscas en YouTube vas a encontrar muchos tutoriales de cómo utilizamos nuestros productos, cuáles son las ventajas cuáles son los rendimientos que tienes en el proceso de aplicar el producto pero ahí vas a encontrar y también vas a encontrar otros distribuidores cercanos a su región que les pueden dar la asesoría y el proyecto, ¿no? San Cayetano Express va a seguir creciendo con este modelo esperamos en los próximos meses y ya lo van a ver más cercano de ustedes Hombre, pues amigos de Revista de Preferencia ya lo escucharon Ramón nos acaba de hablar ampliamente de todos los productos que pueden encontrar aquí en San Cayetano Express pero también la gama de productos a través de sus páginas y sus redes pues Ramón, mucho éxito, muchas felicidades y que sigan los éxitos para ustedes Te agradezco mucho Amigos, hasta pronto Saludos Saludos